Apenas hace unos meses, un domo de calor sacudió una gran parte de México, donde se vieron temperaturas extremas que incluso provocaron 372 muertes, según el reporte del 2 de septiembre de la Secretaría de Salud. Recientemente, algunos meteorólogos ya advierten de un nuevo fenómeno que puede afectar a México. Se trata del vórtice polar. Se refiere a la rotación en contra de las manecillas del reloj que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos, según la información de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la dependencia del clima de Estados Unidos. En muchas ocasiones durante el invierno del hemisferio norte, el vórtice polar se expande enviando el aire frío hacia el sur junto a la corriente en chorro, lo que puede alcanzar a México. Esta situación prevé el meteorólogo José Martín Cortés, quien considera que si el vórtice se estira, el frío ártico puede desplazarse hacia zonas continentales, incluyendo Estados Unidos y México. Por sí solo, el único peligro que representa para las personas es la magnitud de cuán frías las temperaturas estarán sobre todo en el norte o en zonas altas, por lo que la población no debe alarmarse al escuchar sobre este fenómeno.